Tus hijos hoy Te aclaman la madre de Mercedes En Átaga intercedes Al hijo de tu amor Con fervidos consentos Postrados a tus plantas Los peregrinos cantan Un himno en tu lor Se yergue tu santuario En plácida colina El ángel a ti se inclina Para besar tu piel Irrumpe en las almenas El domo azul celeste Y fingen ser las huestes Indictas de la fe Tus hijos hoy Te aclaman la madre De Mercedes En Átaga intercedes Al hijo de tu amor Con fervidos consentos Postrados a tus plantas Los peregrinos cantan Un himno en tu lor Tu cetro se doblega Colmado de esperanza Tu voz todo lo alcanza Con ansia maternal Las selvas y los valles El Cauca y Magdalena Pregonan los emblemas De tu inquieta piedad Tus hijos hoy Te aclaman La madre de Mercedes Que en Átaga intercedes Al hijo de tu amor Con fervidos consentos Postrados a tus plantas Los peregrinos cantan Un himno en tu lor Tus brazos son el trono Que ostenta el rey divino Son las del peregrino En trances de dolor Con lampos de dulzura Fulguran tus ojuelos Brindando mil consuelos De paz y de perdón Tus hijos hoy Te aclaman La madre de Mercedes Que en Átaga intercedes Al hijo de tu amor Con fervidos consentos Postrados a tus plantas Los peregrinos cantan Un himno en tu lor Tus hijos hoy Te aclaman La madre de Mercedes Que en Átaga intercedes Al hijo de tu amor Con fervidos consentos Postrados a tus plantas Los peregrinos cantan Un himno en tu lor Un himno en tu lor Un himno en tu lor Tus hijos hoy Tus hijos hoy Te aclaman La madre de Mercedes Que en Átaga intercedes Al hijo de tu amor Con fervidos consentos Postrados a tus plantas Los peregrinos cantan Los peregrinos cantan Un himno en tu lor Un himno en tu lor Un himno en tu lor Con fervidos consentos Los peregrinos cantan Those peregrinos cantan Ellas cantan En tu lor A Tu lor Tu viejo En tu lor Amor